¿Alguna vez ya quisiste ganar en dólares, invertir tu dinero en dólares y ganar renta pasiva, intereses o dividendos en dólares? Pues bueno, al día de hoy te voy a mostrar una forma que nosotros tenemos disponible en la Bolsa de Valores de Asunción de invertir en dólares y ganar en dólares. Van a ser en torno de 7% al año en dólares americanos. Invertir en dólares nos trae mucha ventaja porque podemos diversificar nuestra cartera de inversión. Generalmente podemos tener una buena parte en guaraníes y ahora también tener una buena parte en dólares americanos y ganar renta pasiva en dólares. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Jackson Correa y yo ayudo a las personas a empezar a invertir en la Bolsa de Valores de una manera fácil, simple y descomplicada. Si te interesa este tema y deseas aprender a invertir para un día llegar a tu libertad financiera, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. También te recuerdo que acá en la descripción existe un libro totalmente gratuito donde te explico cómo puedes empezar a invertir y te doy en detalles y ejemplos y los valores que puedes empezar a invertir en Paraguay. La mayor pregunta que recibo es cómo invertir en dólares en Paraguay o cómo invertir en Estados Unidos en dólares. Nosotros tal vez no tengamos esa opción todavía de ser accesible invertir en Estados Unidos desde Paraguay. Existe algunas formas pero no son muy fáciles de hacerlo, pero existe y es tema para otro video. Entonces si ustedes quieren ese tema, por favor déjalo en el comentario. Pero continuando, muchas personas quieren invertir en dólar porque sabemos que el dólar americano es una moneda universal prácticamente, una moneda mundial que se utiliza en todos los países. No vamos a viajar de vacaciones o cualquier otra parte, siempre la referencia es dólar americano. Entonces es uno de los motivos principales que nosotros como inversionistas tenemos que empezar a pensar en tener una pequeña parte de nuestro capital en dólares americano. Mismo que sea digamos 10% de mi capital total invertido tiene que ser en dólar por protección. Muchos inversionistas de otros países terminaron saliendo, ganando digamos así, teniendo una protección por haber invertido en dólares en momento de crisis o en momento de pánico o en momento donde su país estaba pasando por situaciones difíciles en la economía. Haciendo de esa manera que su dólar se valorice más y tenga más rentabilidad ya que está protegido contra la desvalorización de la moneda del país que esa persona vive. Entonces el dólar, uno de los principales objetivos en sí es la protección contra la desvalorización de la moneda del país que se vive. Por ejemplo, hace muchos años nosotros sabíamos que el dólar americano con 5 mil guaraníes podíamos comprar un dólar. Entonces sería digamos para 100 dólares 500 mil guaraníes. Hoy en día necesitamos 7 mil 300 guaraníes para comprar un dólar. Para 100 dólares sería 730 mil guaraníes. Entonces cada día se necesita más moneda local para comprar dólares americanos. Entonces por eso muchos inversionistas profesionales de todos los países prácticamente le gusta tener una parte de su capital en dólares para esa protección. Y el día de hoy nosotros vamos a ver en un paso a paso cómo invertir en dólares en la bolsa de valores de Asunción. Lo vamos a realizar esta simulación a través de una inversión en un bonos. Como sabemos los bonos son títulos de deuda donde prácticamente le vamos a prestar nuestro capital a esa empresa por X cantidad de años nos va a estar pagando X cantidad de tasa de interés anual. Ya sea de forma mensual, trimestral vamos a estar cobrando estos intereses y en el vencimiento recuperamos el capital que invertimos en ese bonos. Entonces al día de hoy vamos a tomar bonos como ejemplo en inversiones en dólares americanos de entidades paraguayas en la moneda dólares. Como les comenté nosotros vamos a hacer esta simulación con un bonos de la empresa Priorifico Concepción Sociedad Anónima y vamos a estar invirtiendo en dólares americanos. O sea que nosotros vamos a comprar bonos que se negocian en dólares. Como podemos ver acá la tasa anual de este bonos es de 7%. Podemos ver el leasing de este bonos que está en dólares, la clasificación a Paraguay, la moneda dólares americanos, valor nominal 2.000 dólares, corte 1.000 dólares. O sea son dos bonos, cada bonos vale 1.000 dólares y serían dos bonos, 2.000 dólares sería la inversión. El pago de los intereses es de forma trimestral. La fecha de emisión de este bonos fue el 7 de julio de 2022, el vencimiento 28 de junio de 2029. Plazo de días desde el inicio al vencimiento son 2.106 días. Luego nosotros tenemos plazo en año 5,8 años. La tasa de cupón, esto es lo principal que tenemos que analizar cuando vamos a invertir. Una parte, uno de los puntos principales en realidad que tenemos que analizar al invertir nuestro dinero. 7% al año. ¿Por qué yo digo que es un punto positivo? En Estados Unidos ellos, los inversionistas Warren Buffett, inversionistas profesionales, buscan ganar allá 6% o más al año. Para ellos esa tasa es excelente, es muy buena porque a largo plazo en 10, 15 años traen muchos resultados. Los americanos no les gusta tanta la ganancia. Ellos ganando 6, 5, 4% al año están espectacular. Es una buenísima ganancia. ¿Por qué? Porque ellos están ganando en dólares americanos. O sea están ganando en la moneda más fuerte del país hasta el momento. Entonces nosotros acá podemos invertir y ganar 7% al año. Un interés diario de 0,019%. La fecha del último pago de este cupón fue el 6 de julio de 2023. La fecha de la compra es 22 de julio de 2023. Cuando estoy solicitando esta simulación. Ya pasaron 78 días desde el último pago. Entonces intereses de vengados a ese inversionista que me va a vender este bono. Yo tengo que pagarle 29,92 dólares porque pasaron 78 días y él tiene derecho sobre esos intereses que ya pasaron. El precio actual está a 100. O sea el precio clean está a 100. Y nosotros vamos a pagar el precio clean que sería 100 por 1000. Nos daría 1000 dólares cada bono. Son dos bonos, 2000 dólares más los intereses serían 2029 dólares con 92. Es el valor que yo estaría pagando al vendedor de estos bonos. Luego nosotros tenemos la comisión de la casa de bolsa que toda casa de bolsa cobra. O sea la casa de bolsa no trabaja gratis. Bien. Entonces nosotros vemos valor negociado 2029 dólares con 92. La comisión 27 con 50 dólares. Aranceles de la bolsa de valores de asunción. 0.45 fondo de garantía 0.10 centavos. Dando un total de 2057 con 97 dólares que yo tengo que transferir para adquirir este bono. Entonces si yo voy a realmente a comprar este bono. Yo tengo que hacer esa transferencia a la cuenta bancaria de la casa de bolsa en dólares para realizar la compra. Luego de ellos hacer esta compra me van a estar confirmando y me van a estar pasando todas las documentaciones debidas de la inversión de este bonos. Y como saben este bonos está disponible en la casa de bolsa cada 10. Acá abajo en la descripción está un contacto si quieren abrir cuenta con ellos. Acá arriba también te dejo un video como es el paso a paso para abrir cuenta con la casa de bolsa cada 10. Más abajo nosotros vemos las fechas de pago de estos intereses. Esto es lo mejor de todo. Acá podemos ver el 5 de octubre de 2023. Yo voy a cobrar 17.45 por cada bonos. Son dos bonos entonces voy a cobrar 34.90 dólares. Entonces en mi caso por ejemplo en particular cuando yo invierto en un bono si voy cobrando. Lo que yo cobro yo reinvierto en un fondo mutuo para que yo no gaste este valor. De esa forma voy reinvirtiendo poco a poco. Y digamos cuando llegue a un valor superior a 1.000 dólares yo vuelvo a comprar otros bonos. Como en este ejemplo no llega entonces puedo dejarlo en el fondo mutuo rindiendo más intereses. Haciendo de esta manera el efecto bola de nieve. Entonces podemos ver que desde el 5 de octubre de 2023 hasta el 28 de junio de 2029 estaré cobrando los intereses. Y me van a generar 837.70 dólares en mi inversión. Entonces yo estaría cobrando eso. Y el 28 de junio de 2029 la empresa va a pagar nuevamente esos bonos a los inversionistas. O sea yo recupero los 2.000 dólares que compré. Jackson ¿Por qué invertir en dólares? Vamos a suponer que hoy el dólar está a 7.300. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Donde vamos a hacer 2.000 dólares por 7.300 que es la cotización de hoy. Equivaldría digamos así a unos 14.600.000. Y vamos a suponer en el peor de los casos. Allá en 2029 la cotización esté a 12.000 guaraníes cada dólar. O sea cada dólar vale 12.000 guaraníes. Entonces volvemos a hacer nuestra cotización. Nosotros vamos a cobrar 2.000 dólares. Vamos a multiplicar a 12.000. O sea allá en el futuro si la cotización está en ese 12.000 guaraníes cada dólar. Yo tendré 24 millones de guaraníes. Entonces yo estoy de esa manera protegiendo mi capital contra la desvalorización del guaraní. Entonces yo acá digamos el 22 de septiembre compré los 2.000 dólares a 14.600.000 guaraníes. Y allá en el futuro fui juntando también esto claro en el fondo mutuo y cobro los 2.000 dólares. Y ahora quiero volverlo a guaraníes. Y la cotización está a 12.000 guaraníes cada dólar. Y vemos haciendo el cambio 24 millones. Entonces solo en esto en la diferencia de cambio en 24.000.000 menos los 14.600.000 yo tengo una valorización o una ganancia en diferencia de cambio de 9.400.000 guaraníes. O sea tengo a más. Tengo protegido mi capital y gané a más. Claro que nosotros podemos quedarlo solo con los dólares y reinvertir. Pero es una forma que varios países hacen para proteger su dinero. Podemos tomar muchos ejemplos de varios países. Pero un ejemplo claro que muchas personas van a comprender muy bien es de nuestro país vecino Argentina. Donde el peso cada vez se desvaloriza más y el dólar se valoriza más. Los argentinos que invirtieron en dólares, tienen dinero en dólares, están tranquilamente. Porque digamos de cierta manera están protegiendo su valor, su dinero, su capital contra su desvalorización. Entonces es por ese motivo una de las razones para poner el dólar en nuestra cartera diversificada de inversión. Entonces nuevamente les recuerdo. Esto no es una recomendación de compra o venta o de inversión. Es apenas una demostración como muchos inversionistas alrededor del mundo o inversionistas profesionales piensan a la hora de invertir en dólar. Es de cierta manera una forma de proteger su capital. Entonces para que tengan en consideración. Y nuevamente si quieren invertir. Acá está la casa bolsa. Pueden solicitar por este bonos. Acá en la descripción está un correo o un contacto donde te va a ayudar a abrir la cuenta y hacer tu inversión en este bonos. O en otros bonos en dólares si así tú lo deseas. ¿Está bien? Entonces acabamos de ver que no es tan complicado invertir en dólares en Paraguay. O sea prácticamente tenemos bonos que podemos invertir en dólares y ganar 7% al año. Que es una buenísima tasa. En Estados Unidos como ya les mencioné. Existe inversionistas que buscan ganar anualmente 6% al año y está muy bien. Nosotros acá podemos invertir en dólares y ganar 7%. Jackson, allá es de Estados Unidos, acá es Paraguay. Yo sé pero es una buenísima tasa para ganar en dólares. Por eso les estoy haciendo este video y les estoy trayendo para que tengan en consideración. Y sepan como muchos inversionistas en otros países suelen pensar a la hora de invertir en dólares. Si te gustó este video por favor déjale un me gusta. Porque esto ayuda a que YouTube divulgue este video a más personas en Paraguay. Más personas en Paraguay aprendan educación financiera y sobre inversiones. Y de esa manera nuestro país crece y crece educacionalmente. Entonces cuento con tu ayuda con ese me gusta. También no olvides de suscribirte y seguirme en mi Instagram. Donde publico temas sobre bolsa de valores, mercado financiero y finanzas personales. Y te recuerdo que el mejor momento para empezar a invertir tu dinero es el día de hoy. Desde ya, muchísimas gracias. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!